Se quedó dormido de tanto esperarme Mi perro fiel Mi perro fiel Mi perro fiel que está esperando que está esperando que le haga una barriguita una barriguita que le haga una barriguita que perro más consentido ay bebé wake up good money good money ya bebé uy daddy estoy cansado daddy tanto trabajo daddy mucho trabajo daddy compi por bebé entoy af af good boy ya bebé este video es especialmente para las personas que dicen que el perro es agresivo agresivo cuando se me acercan yo me acercan a ver si 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 me acercan a